Hola, muy buenos días. Hace unos momentos terminamos la sesión de la Mesa de Seguridad Estatal. Acompañamos al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Por parte de la Fiscalía General del Estado, quiero informar dos acciones en materia de secuestro. Hace algunas horas fue detenido el objetivo prioritario número 18, de nombre Edgar Humberto N., mismo que fue detenido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual de manera inmediata fue trasladado al centro de reclusión para que enfrente la justicia. De igual manera, quiero informar que con relación a una denuncia recibida por la Fiscalía de Distrito en la región de Soconusco, se inició la carpeta de investigación por el delito de secuestro ocurrido hace algunos días en la ciudad de Tapachula. El día de ayer, en una acción operativa coordinada por la Fiscalía General del Estado, se logró liberar sana y salva a la víctima de identidad reservada, logrando ubicar el domicilio donde la tenían privada de la libertad, y allí se logró la detención de tres personas. La primera de ellas, una persona del sexo masculino, de nombre Alejandro N., originario del Estado de Veracruz. Asimismo, dos personas originarias de Chiapas, el primero de ellos, Pablo N. y Lisbeth N. Y en las próximas horas, se habrá de judicializar la carpeta de investigación por el delito de secuestro agravado, para que enfrenten la justicia y sean llevados ante el juez de la causa. Igualmente, quiero también señalar otras acciones operativas relevantes que informamos el día de hoy en la Mesa de Seguridad. La primera de ellas, la detención de una persona del sexo masculino por el delito de homicidio calificado. Ulises Giovanni N., fue detenido en el Estado de Jalisco y en esta colaboración que existe interprocuradurías a nivel nacional, el día de ayer fue recluido en el penal de la MATE por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Arturo Valencia Cruz. Hechos ocurridos en agosto del año 2015. Asimismo, también quiero informar de la detención de una persona del sexo masculino de nombre Edilberto N., quien en el mes de diciembre del año 2018 privó de la vida a Alex Toledo Cardona, por lo cual se encuentra en este momento a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrente la causa y la justicia por el cual se le imputa. Por último, quiero señalar y reiterar las veces que sean necesarias. Hacemos una invitación a las presidentas, a los presidentes municipales del Estado de Chiapas para que acudan a las mesas de seguridad, para que se incorporen, que participen todos los días, para que desde ahí planteen el problema que aqueja su municipio y podamos ir resolviendo los temas que le causan daño al Estado de Chiapas. Todo esto es sin duda un trabajo muy coordinado por el gobernador del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, por todas las autoridades que día con día nos damos cita para resolver los grandes temas de Chiapas, porque todos queremos trabajar en equipo para que Chiapas mantenga la seguridad y viva en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!